Hicieron un viaje especial para invitarlo a una fiesta Eran el mocho y el palo, el tuerto y el tartamudo El jefe de todos ellos, era un indio y era azul De culiacana soy opa, volador en avioneta El mocho la piloteaba, el puerto le hacía una señal Con las luces de soyupa, pueden bajar cuando quieran El gambuchino sabía que la atención la visita Por eso fue que sonriendo le preparaba su agüita Al indio surdo mandó, lo borrarán de la vista ¡Gracias! ¡Gracias! El indio y el gambuchino se encontraron en la sierra De frente a frente pelearon a una punta de piedra Así murió el indio surdo por una mina muy buena